Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel Hoy les traigo dos camiones transportadores de Adventure Force Son unos camiones a fricción y cada uno viene con trailer y una máquina de construcción El rojo está transportando una mini cargadora frontal y el blanco está transportando un bulldozer Pues vamos a sacar todo de las cajas Y aquí están los dos fuera de las cajas Wow me encantan las ruedas tan gigantes que tienen Los neumáticos son de goma Y los del trailer también Que guay se ve puede tomar las curvas Y este es el bulldozer que está transportando El bulldozer viene sobre orrugas Su pala frontal sube y baja Y por detrás viene equipado con una garra Wow El bulldozer es muy detallado también La parte trasera del trailer baja Así el bulldozer puede subir Si queréis le podemos quitar el trailer de la cabina La cabina es de metal Pero el resto es de plástico A ver ahora el camión rojo La única cosa diferente entre estos camiones Es el color de la cabina y el trailer Este también viene con neumáticos de goma Aquí hay la mini cargadora frontal Su pala frontal sube y baja Wow me encanta como se mueve Que guay giran sus rueditas No puede elevar cosas muy pesadas Pero ayuda muchísimo si el espacio no es muy grande Aquí por detrás hay su motor Podemos ver dentro de la cabina A ver como ruedan los camiones ¡Wow! Wow Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si os gustó no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. Hasta el próximo video.